La canción que busca amarse con la palabra y busca amarse con el sonido de la emoción hasta agotarse, pero que no se agote nunca. Dicen los eruditos del bolero que el bolero es componer pensamientos para dedicárselos al amor, al desamor, al deseo, al anhelo, a la esperanza, a la tristeza, a la indiferencia, a la rabia, a la impotencia, a las ganas de darse duro contra la pared y destrozar lo que se encuentre a su paso, agritar a todo bañote con todas las fuerzas y algunos beber hasta el cansancio, proceder de la manera más sorprendente en árabe de desahogarse de un gran despecho. El bolero, dice un gran amigo mío, se parece a la ópera porque es drama, es intensidad, es deseo, es pasión, es encuentros y desencuentros y hasta expresan el dolor de la ausencia y la muerte de usted, amado. Si yo muero primero, espérame en el cielo. Corazón, si es que te vas primero, espérame que pronto yo me iré para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina que esta vida es tan corta que no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido una vez más es perecer en el cielo que allí entre nuestro árbol alamos nuestro unido. Nuestro unido amor es tan grande y tan fuerte que nunca termina y esta vida es tan corta que no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido una vez más me esperas en el cielo que allí entre nubes de algodón alamos nuestro unido. de algodón